Esta caja que te voy a traer de inmediato, permíteme un segundo, que aquí hay algo que te vincula justamente con esta historia que estamos conociendo. ¿Una caja? ¿Caja de sorpresa? Aquí adentro de la cajita hay una imagen en este caso, que sin duda para ti va a ser significativa, porque marca un momento de tu existencia. Mostraría que lo compartieras con todos nosotros. Ay, me voy a un siente nervioso. No, tranquila. ¡Ay, qué linda! ¡Qué bella! Saco la caja por aquí. ¡Qué bella! Tú sabes que esta foto... ¡Qué linda! Fue porque, claro, yo antes de quedar embarazada ya estaba comprometida con la animación de varios festivales del sur de nuestro país, de San Ignacio, de Longaví, tantos lugares lindos que me invitan a participar y, claro, animé el festival ya embarazada. Con Sofía. Por eso que estoy con un traje ahí con todo el blin-blin. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! ¿Está para mí? Para ti, por supuesto. ¡Ay, qué linda! Es que cuando uno las ve impresas así, después que ha pasado tanto tiempo... Mira, llegó en un momento tan maravilloso, porque nosotros celebramos, en realidad, de casualidad, nos queríamos cazar, ¿ya? Pero nos queríamos cazar piolas. Que no sé... Bajo perfil. Claro, bajo perfil. Entonces empezamos a buscar en Argentina y en Perú en unos viajes que yo tuve que hacer de trabajo y fuimos a averiguar el registro civil para casarnos y después dijimos, llegamos acá casados y que nadie se meta ni nadie opine. Así, la más veinteañeros rebeldes. Y no pudimos porque, claro, íbamos unos días antes de volvernos a Chile y tú sabes que en esos países piden exámenes médicos. Sí, claro. ¿Sabías eso? En Perú nos dijeron, no, acá tienen que traer el examen del SIDA, tienen que traer muchos exámenes que ellos piden para que usted realmente sepa con quién se está casando. Y acá nos llamó la atención porque yo no tenía ni idea. Bueno, cuento corto que tratamos en otros lugares no pudimos, hasta que un día dijimos, ¿sabes qué tanto? Levantémonos, vamos acá al registro civil y pidamos hora nomás, porque va a ser lo que tenga que pasar. Y lo pedimos a la casa para que sea igual más piolas, igual la prensa si llega va a llegar hasta ahí, si se filtra. Y nos casamos así como, claro, con una ropa normal, fuimos a pedir la hora y nos dice, mire, si usted trae ahora a los testigos, cerramos aquí a las dos y eran la una. Ya era la una. Y nos traen los testigos y nosotros ya le podemos dar fecha para el fin de semana. ¡Uy, qué buena! Sería fantástico el fin de semana. Fuimos corriendo a buscar a mi papá con su esposa y mi marido, lo que te contaba antes, argentino, súper canchero y todo eso, nunca lo había visto tan cortado. Tenía que en cinco segundos pedirle la mano de su hija a mi papá. Le pidió la mano, sí, formalmente. Le pidió la mano, nos sentamos en el living, contra el tiempo, porque iban a cerrar, y dice, don Mario, y no sabía cómo decirle. Y yo así, ya, vos muero, te muero. Está, va, contra el lobo. No, 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 no. Está corriendo el Uber. Claro. Y, bueno, al final le dice que se quiere casar conmigo, le decimos, oye, necesitamos que sean nuestros testigos, podemos ir al tiro, así, pónganse la chaqueta y volvemos. Llegamos justo. Y en ese minuto, que nosotros íbamos a pedir la hora para el fin de semana, sale una persona y nos dice, mire, justo está desocupado el juez de paz, si quieren los casamos ahora. No. Y a mí así como, ¿qué? Es serio. Y mi marido igual. Porque ese día no nos levantamos para casarnos. Claro, porque si se levantaron un día normal y terminaban el día casados. Y terminamos casados. Y esa fue la primera celebración, nos casamos por la parte legal. Y después de eso, un mes después, mi marido me dijo, ¿prefieres una fiesta o un viaje? Y yo siempre había querido conocer las Islas Maldivas. Perfecto. Y los dos amamos el mar, entonces dijimos, ya vamos a ese mar maravilloso, que creo que por ahí estaba en una foto. Ahí la había mostrado en el cielo. Y fuimos y nos casamos allá frente al mar. Qué lindo. Fue maravillosa experiencia, nos tiraban pétalos, fue increíble. Y después cuando llegamos acá, la hermana de mi marido dice, oye, ahí está la foto de Islas Maldivas. Qué lindo eso. Un lugar precioso. Maravilloso. Y ustedes saben que hablando de Sofía, en la luna de miel nos cambiamos de hotel a otro hotel, que eran estas típicas cabañas en el mar, así como muy parecido a Tahiti, y quedó embarazada ahí. Entonces, imagínate el momento mágico en el cual quedó embarazada. ¿Tú supiste en el instante que habías quedado embarazada o lo estás sacando por las cuentas? Es que fue la fecha. O sea, por eso, mirando para atrás tú dices, estábamos en Maldivas en el momento de... Porque yo he conocido mujeres que sienten... Bueno, sentí... ...en el momento que algo pasó. O sea, sentí porque... La intuición, es la intuición. Sentí porque... Mira, es que fue muy divertido. Porque yo justo antes había ido a un doctor que era de medicina china y todo y me decía, mira, tú tienes que comer diferente, como yo era vegetariana, porque tienes como mucho frío. Y a mi marido le dijeron frío en los pulmones porque hacía este deporte acuático. Entonces, y justo en ese lugar, en las Maldivas, la comida era lo más picante que te puedes imaginar. Y me acuerdo que un día yo le dije, no me pueden preparar un risotto, voy a preparar un risotto. Y mi marido hizo así, no se lo puedo comer. Me dijo, no, esto es tan incomible, de lo picante. Y yo me lo comí entero. Mira cómo el cuerpo es sabio. Mira. Necesitaba eso. Porque necesitaba eso. Porque tú sabes que es energía, los elementos dentro del cuerpo. Bueno, cuento corto, quedé embarazada. Y además hice, fue divertido porque mira la sincronía. Llegué a un video, una noche que mi marido se quedó dormido antes y empecé a ver un video de los secretos de la riqueza y que uno pedía un deseo y yo en esa oportunidad en la luna de miel pedí ese deseo de quedar embarazada. Y después, que era tan largo el viaje hasta allá, desde aquí hasta allá, que nosotros hicimos, bueno, primero Madrid, de Madrid hicimos Catar y después nos fuimos a Males. Y de ahí en Hidroavión nos fuimos a la, no, si era, pero lejísimo. Y al regreso nos quedamos unos días en Catar. Y en Catar había 40 grados. Entonces queríamos enviar, porque a todo esto mi cuñada le dice a mi marido, pero ¿cómo lo van a celebrar? Y nosotros los argentinos queremos bailar, no sé qué. Y tuvimos que organizar la tercera celebración. Que fue en octubre. Yo hace poquito estuve de aniversario de matrimonio, cumplí siete años de matrimonio. Y mi récord, mi récord máximo, mira que el primero fue seis meses. Fue cortito, claro. Pues nada, fue cortito. Debo ir a despedir. Entonces fuimos a tratar de enviar las invitaciones al matrimonio desde Catar. Mira. Cosa que nadie en el correo, ni en ninguna parte, porque queríamos que fuera secreto. Y fuimos caminando y no llegaba nunca un taxi. Y a mi marido se le ocurre decir, pero vámonos caminando. Y dice, es que era tanto el calor, así 42 grados, lo que sea, desierto, en Catar. Y me dice, pero si son como tres cuadras. Y me acuerdo que esas tres cuadras, yo como a la segunda me estaba muriendo. Llegué a un lugar como un mall y era porque estaba embarazada ya. Claro. Cuando venía de regreso de las Islas Maldivas. Y me acuerdo que me pusieron así, hielo en la cabeza todo. Y estaba, me vino así como que, no me desmayé, no perdí la conciencia 100%, pero como que, fue como que casi. Sí, no pude seguir caminando al sol. Te juro que era divertido, porque las construcciones, por ejemplo, en el lugar, los maestros que uno ve haciendo casi todo, eran en la noche. Era muy loco, porque en el día no... En el día no puedes con ese calor. No, pues no había ni perro, no había nadie en la calle, nadie. O sea, hay gente con más de 40 grados de calor. Oye, María Eugenia, viene Sofía, que llega a revolucionar tu vida. Sí. Hace ya seis años, una niña que te ilumina. Sí, una gran maestra. Es una maestra para ti, ¿eh? Sí, y uno cuando no es a un padre, uno como que se imagina. Pero cuando me convertí en mamá, o sea, esa supuesta, como todo lo que imaginé, yo creo que se superaron todas mis expectativas. ¿Tenías temores por tener 42 años al momento de ser mamá? ¿Sabes qué? No. Siendo bien realista, no. Me acuerdo que varios médicos sí me trataron de meter miedo. Yo creo que la familia, gran parte de ella, a lo mejor no me lo decía, pero sí estaban con un poco de temor, porque es lógico. Pero yo siempre tuve la certeza de que iba a salir sana, de que iba a estar súper bien, de que iba a estar todo bien. Sí reconozco que al parto le tenía mucho miedo. ¿Por qué? ¿Por el tema del dolor? Yo creo que por esta información que tenía familiar. Ah, esta cosa de... Yo le tenía miedo al parto. Era como... De hecho, nos preparamos así como para parto natural, todo así lo menos con químicos posibles. Ah, yo hiciste así. Y al final, contratamos un sistema así. De hecho, mi marido un día me dice, oye, si yo entro al parto y veo un poco de sangre, me voy a desmayar y me voy a tener que atender a mí. ¿Pero hiciste una clínica o en tu casa con una dula? No, fue con dula, pero en una clínica. Perfecto. En una clínica porque sí tenía que tener como los resguardos. En caso de, claro. Claro, entonces nos hicimos todos los cursos a vivo y por haber. Y cuando en un momento, como dos semanas antes de la fecha que me habían dado estimada de parto, rompí la bolsa. Y fue como insurgente a la clínica. Y yo entré, pero es increíble. La mujer entra como en un trance porque yo me acuerdo que le dije a mi marido, amor, no te preocupes, yo tenía la maleta lista. Con cidí de delfines, con cuenco, había preparado todo. Y lo tenía listo. Y dije, tú baja la maleta y yo me voy a ir a duchar. Imagínate, me voy a ir a duchar. Y me fui a duchar y después nos subimos al auto y nos fuimos. Y después, recapitulando, cuando ya pasó todo, me decía, oye, tú con una paz me dijiste que me voy a ir a duchar. Y yo, él se puso tan nervioso que dice que se daba vuelta y nunca pudo bajar la maleta. Porque estaba tan nervioso que como que colapsó. Típico, los hombres tramos en un colapso. Sí, tramos en un colapso. No sabemos qué hacer. Y llegamos allá. Bueno, y al final Sofía estaba podálica. Es decir, no se encajó de cabeza. Entonces, el doctor dijo, podemos hacer algo con Dula, que es la que apoya emocionalmente y todo. Pero va a tener que ser cesárea por resguardo también de Sofía. Yo le dije, sí, ningún problema. Pero ¿sabes qué fue tan bonito? Porque yo en ese momento ya había estudiado ancestrología. Pedí la asistencia a todos los ancestros, los visualicé. Me sentí acompañada. No me dolió nada. Fue un momento que fue pura felicidad. Y después incluso hicimos como una carpita, apego, con Sofía recién nacida. Y fue uno de los momentos, me acuerdo, que llorábamos con mi marido de emoción. Y te juro, Eduardo, nos saltaban las lágrimas así. Es el momento más hermoso de la vida. Y mi marido me dijo que cuando sacaron a Sofía, ella salió así, como sonriendo. Venía feliz. Entonces dije, bueno, a lo mejor un trabajo de parto también de muchas horas. Los bebés igual salen resentidos de tanto forcejear para que salgan y todo. Y tuvo que hacer así y todo. Siempre hay un plan, un plan divino y fue perfecto.